Las cuatro nuevas imágenes que se han filtrado sobre Resident Evil 4 Remake. Agradecería a todos que dejéis un pedazo de like, que os suscribáis al canal para no perderos ni una sola noticia, ya que muy prontito tendremos información sobre la demo. Y por supuestísimo agradecería que dejéis en comentarios más que nunca vuestra opinión sobre el remake de Resident Evil 4. No quiero hacer más relleno, así que vamos con el vídeo. La primera imagen es la cabaña donde Leon se esconde en el poblado, ¿vale? Donde encuentra la escopeta, y si podemos observar en la parte de abajo de la escalera, encontramos nuestro querido barril, que en el Resident Evil 4 original también tenemos. La escopeta seguramente esté arriba, ya que en el trailer oficial se podía observar, y bueno, pues no nos deja nada más esta imagen, pero la verdad es que se vio un poco en el trailer, así bastante parecida. Lo que viene siendo la segunda imagen, creo que es la entrada del castillo, no me hagáis mucho caso, pero me dejo guiar por los engranajes y las cadenas, ya que tiene pinta de que ese puente se levanta hacia arriba. Eso supondría que sería la entrada al castillo donde Leon y Ashley escapan corriendo de todos los ganados. Un detalle no muy importante, podemos observar que encima del castillo tenemos un par de cuervos, que recordemos que como en Resident Evil 4 original podremos matarlos para obtener dinero o incluso munición. En esta tercera imagen cuesta un poco más ver todo el fondo, ya que está desenfocado. Bueno, a primera vista tenemos una estatua, boca abajo, y podemos observar que se ve como una especie de lámpara y unas escaleritas en círculo, y esto me recuerda bastante a la parte donde Salazar le tira un cuchillo a Leon y escapa con el verdugo en el ascensor. Puede ser que me equivoque, por favor no me acribilléis por todos los tapones melocotoneros, puede ser que me esté equivocando, pero es lo que creo. Última imagen y para mí en lo personal la mejor de todas. Estoy bastante seguro que esta sala es la que viene después de pasar las alcantarillas con los novistadores, porque podemos observar las dos lámparas donde Leon se puede lanzar, y bueno, faltaría en el medio de la sala la mesa con los iluminados en círculo. Pero podría decir, y estoy casi bastante seguro, que es esta sala. Si nos fijamos con más detalles podemos ver que está la insignia y una escalera que tiene pinta de que se va a poder echar hacia abajo o algo por el estilo. Y como bien he dicho, un vídeo corto, yendo al grano y sin relleno. Así que gracias a todos por verme una vez más, agradecería a todos que os suscribáis, y chicos, tengo un server de Discord de Resident Evil, donde ya somos casi mil personas. Tenéis el link en la descripción del vídeo. Ahí enseñamos todas las filtraciones, hablamos sobre el Resident Evil 4, y en general sobre todos los Resident Evil. Buenas noches, camaleones acuáticos.